Buenas tardes. Cuba, la isla de la juventud y sus mares adyacentes, permanecen bajo un área de débiles gradientes de presión atmosférica que favorecen el poco viento y el fuerte calentamiento, con la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas principalmente en la tarde y horas nocturnas. Con esta situación meteorológica, el pronóstico para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas cercanas a 24 grados celsius hacia el interior de la isla y alrededor de 25 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará parcialmente nublado con aisladas probabilidades de lluvia y los vientos serán variables entre 5 y 20 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores calurosos entre 32 y 33 grados celsius. Se establecerá el régimen de brisas marinas entre 5 y 20 kilómetros por hora y se desarrollará la nubosidad con algunas probabilidades para la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas. La mar tendrá poco oleaje en el litoral sur y estará tranquila en el resto de las costas pineras. Y en cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 en punto de la mañana y se pondrá a las 8 y 15 minutos de la noche. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 7 y 3 minutos de la mañana y a las 9 y 7 minutos de la noche. En resumen, calor y algunos chubascos con tormentas eléctricas sobre la isla de la juventud. Ese es el pronóstico. Buenas tardes.